Bueno, este es el primer prototipo de URAN, que lo colocamos en principio para distanciar a los médicos de los pacientes. La idea es que los triage se tomen a partir de este habitáculo, fuera del hospital, como está colocado aquí. Y del otro lado estaría el médico, que es el que va a estar interactuando con el paciente, que tendrá que armar un protocolo que el médico determine. Hola, ¿cómo andás? Bueno, de esa manera el médico se comunica con el paciente. Bien, perfecto. La persona se acerca ahí, puede mostrar la garganta, después tiene una apertura a distancia de un box, que vos podés poner algún termómetro o algo adentro del box. El box lo activa el médico, puede sacar de ahí un termómetro. Tomarse la temperatura y comunicarle al médico todos los datos que correspondan, y a partir del triage que el médico determine, o establecer a qué grado de gravedad tiene, o qué grado de infectabilidad podría llegar a tener para donde el establecimiento del hospital decida dirigirlo. cióm. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!